Hay que ser feliz, la vida es una, hay que aprovecharla, no hay más ninguna Hay que ser feliz, la vida es una, hay que aprovecharla, no hay más ninguna Hay que ser feliz, la vida es una, hay que aprovecharla, no hay más ninguna ¿Para qué sufrir? Por otro, mejor dile bye bye que el tiempo es corto ¿Y para qué llorar? Porque no merece, mejor que se vaya, que se lo pierde Y dale pa' la calle, sigue jangueando, dale con cuidado y sigue gozando Vamos a ser feliz, móntate en tribuna y deja los problemas que la vida es una Dale pa' afuera, quítatelo, las malas vibras, conmigo no Alza las manos, que esto empezó, todo el mundo en alta, se formó el rumba La vida es una, hay que aprovecharla, no hay más ninguna Hay que ser feliz, la vida es una, hay que aprovecharla, no hay más ninguna Ali, hey, Ali, Alicia, este es Cristian Alicea, con nada más y nada menos que Lastaño, uh, la mujer de fuego, báilalo, dale, dale, Cristian, dale, dale, ja, 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 ja Y que me griten, y otra vez, y se formó el rumbón, fiesta y vacilón, otra vez y se Ahí se formó el rumbón, fiesta y vacilón, dale pa' afuera Dale pa' afuera, quítatelo, las malas vibras, conmigo no Alza las manos, que esto empezó, todo el mundo en alta, se formó el rumba Ay Dios mío, yo no quiero malas vibras, no, 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 no Oye Olga, I love you, de Puerto Rico para el mundo El mago de Osh, Pitomanía, Buda, Swinkete, que me griten Como dice, y se forma el rumbón, fiesta y vacilón, y otra vez Se forma el rumbón, fiesta y vacilón, lón, lón, lón Olga, ¿en serio que se ha acabado ya?